¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Vigan Vida. Espero que se encuentren espectacularmente y los invito a que se suscriban, me den like en este canal, porque ya saben, tenemos recetas fáciles, nutritivas, como el día de hoy a esta receta que me van a acompañar a preparar, que es un delicioso ceviche. Van a ver cómo no se tienen que privar de probar ningún tipo de alimento por el simple hecho de tener un cambio en su estilo de comida, o de comer, mejor dicho. Así es que vayamos a los ingredientes. Aquí ya tenemos los ingredientes para nuestro ceviche vegano. Vamos a utilizar cebolla, jitomate, vamos a utilizar estas hojitas quebradas de la hoja que se utiliza para hacer el sushi, porque eso es lo que le va a dar el sabor a pescado. Tengo también aquí este pepino cortado, del cual utilicé el mini pepino para poder dejarle la cáscara, pero si ustedes utilizan el pepino regular, le quitan las semillas, lo pelan y ya lo cortan en cuadros pequeñitos. También tenemos aquí cilantro, el jugo de limón y sal. La sal va a ser al gusto. Y aquí está la estrella del ceviche, que son corazones de palma. Se llaman palmitos. Así es que así es como lucen. Y yo aquí ya los corté en trocitos pequeños. Así es que aquí les voy a decir cómo lo corten. Y también esto depende qué tan pequeño o tan grande ustedes lo van a querer. Yo lo quiero pues, término medio. Medio, medianos el tamaño, ¿verdad? Así es que aquí está. Vamos a cortarlo. Y de ahí en fuera lo demás, pues realmente es muy fácil. Ya lo vamos a tener aquí todo mezclado y listo para servirse en unos pocos minutitos. Vamos a ver. Entonces, una vez que ya está todo cortado, vamos a ponerle el limón. Lo vamos a dejar aquí un poco para que se combine. Que se mezcle el limón y los palmitos para que se vayan reconociendo, ¿verdad? Después le vamos a poner la cebolla, los jitomates, el pepino. Cilantro. Miren, aquí ustedes también le pueden poner jalapeño picado, también en cuadritos chicos. Le pueden poner chile regular verde, serrano. Pero yo a este prefiero ponerle una salsa valentina o algo así. Y aparte, pues, aquí el marido no come mucho picante. Entonces, ¿para qué les digo? Miren, aparentemente parecía que iba a ser muy poco, pero la verdad es que sí rinde bastante. Entonces, una vez que ya integraron aquí todos los ingredientes, le vamos a poner la sal. Y ya ustedes van a poder checar qué tanto ocupan, si es suficiente con esa o más. O ya cuando se lo sirvan en sus tostadas o en sus galletas, ya se van a dar cuenta qué es lo que va a ocupar. Si así está perfecto o van a necesitar más. Ahora le vamos a añadir aquí un poquito de hojitas estas verdes de la hojita del sushi nori. Y ya con esto lo van a dejar ustedes ahí una hora, unos 30 minutos en el refrigerador. Para que se vayan reconociendo todos los sabores. Y ahora nos vamos a ver en un momento cuando ya preparemos y dejemos nuestra perfecta y hermosa, deliciosa tostada que vamos a comernos. ¿Ok? Nos vemos en un momentito. Bueno, ya estamos aquí listos después de dos horas que dejé nuestro ceviche vegano. Que absorbió perfectamente el jugo de limón. Ya se marinó, ya se reconocieron todos los sabores. Y ahora ya, ahora sí vamos a preparar nuestra tostada. Vamos a ponerle mayonesa porque, pues, al esposo sí que le gusta casi todo con mayonesa. Yo prefiero crema. Así es que, por lo pronto vamos a preparar una para él con mayonesa. Y una para mí sin mayonesa. Vamos a ponerle aquí este delicioso ceviche. Que van a ver que cuando ya se animen a prepararlo, no se van a arrepentir. Queda fabuloso. Ahorita yo aquí les voy a ver, a enseñar cómo van a ponerle esto con su aguacate. Van a ver cómo les va a gustar. Queda muy rico. ¿Qué tal? Ah, miren aquí quedó esto. Se lo vamos a poner a la tostadita. Ahí está, aguacate con sus omegas 3, ¿no? ¿Qué tal? Fabuloso. Ahora vamos a hacer otra. Pero, esta. ¿Qué tal qué? Sin mayonesa. Pero sí con aguacate. A mí no me gusta ponerle tanto. Así es que le voy a poner poquito. Ahora le vamos a poner su aguacate. Vamos a tirar aquí el hueso. Vamos a tirar aquí el hueso. Vamos a tirar aquí el hueso. ¿Qué tal? Yo no le voy a poner ahí tantas rebanaditas. Aquí está. Así es que, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Se ve muy bien, ¿verdad? Pero lo mejor es que no le quita nada o no le pide nada, mejor dicho, a las auténticas tostadas de pescado. Así es que espero que se animen a probarlas. Les van a encantar. Está deliciosa. Y nos vemos en un siguiente, en una siguiente receta. Así es que, bye, chao.